Buenas noches, soy Danny Hunter y antes del gran duelo os tengo preparado otro, el iPhone 6S Plus contra su hermano mayor, el iPhone 7 Plus, lucha de titanes por la noche, en las peores condiciones posibles, a ver que os parece. Todo se ha dicho que con poca luz, cualquier sensor, sea el móvil que sea, el ruido aparece, pero vamos a ver cómo se han comportado. Ahora siempre pondré iPhone 6S Plus a la izquierda y iPhone 7 Plus a la derecha, ¿qué llama la atención? ¿Qué opináis? Comentar. En primer lugar, lo que llama más la atención y es que es el iPhone 7 Plus mucho más luminoso Recordad que la anterior versión tenía 2,2 y ésta tiene 1,8, salta a la vista, eh. A pesar de que los dos sensores se llevan ruido para casa, en el 7 la diferencia es mejor, imágenes más limpias, la reproducción de color igual, los colores son más naturales en el iPhone 7. ¿Qué más podemos decir? Pues que se desenfoca bastante más el 6S que el 7. Ojo, que no es que sea exagerado, pero trabaja bastante más rápido el 7. Aquí fijaros en el suelo en el iPhone 7, los detalles, se ven con más precisión. Sigo insistiendo, al tener un sensor mucho más luminoso, queda un resultado que llama mucho la atención. Salta a la vista. Una verdadera pena que no nos dejara controlar el balance de blancos. Escena muy complicada. Y fijaros a la derecha del iPhone 7 cómo nuevamente da más detalle al momento. Apple dijo que había mejorado el sensor y así es. Se nota que el giga de RAM extra, recordad que tiene 3 gigas, van dedicados para la cámara. En cierto modo, ya lo explicaré en el análisis. Por cierto, en ambos móviles el estabilizador de imagen funciona bastante bien. Pero nuevamente vuelve a ganar el iPhone 7. Son todas muy buenas noticias. Que la versión nueva le dé un pequeño repaso a la antigua. Quiero que os mojéis, que dejéis comentarios, que me comentéis qué os parece por un lado el iPhone 7 y por otro el iPhone 6S. Bueno chicos, chicas, buenas noches. Compartir, darle al me gusta y suscribiros. Por cierto, mañana noticias frescas. Concursos y nuevas incorporaciones.